Antonio Mohamed vivió un debut soñado como entrenador de las Águilas luego de derrotar 3-0 a los Tigres en el Estadio Azteca. Es un debut soñado, la verdad que sí. Una actuación redonda del equipo, puntos muy altos individuales y bueno, esperemos poder seguir de esta manera. La verdad que estamos contentos. Todos los partidos son diferentes, todas las historias son diferentes. Ahora descansar. Están todos sanos, eso es lo más importante. La duda que teníamos era el tema físico de los jugadores. Respondieron muy bien, así que estoy contento y tranquilo por ese lado. El América jugó muy bien, hizo ver mal al otro rival nada más. El toque estuvo. Hoy día en la charla técnica puse la alineación, así que heredamos una manera de jugar de Miguel. Y bueno, hoy está otro cuerpo técnico al frente e intentaremos seguir haciendo historia en este club. Nada más. Eso fue lo que se vio hoy. Un equipo con el mismo parado, con algunas modificaciones en la pelota parada defensiva. Pequeños detalles en algunas cosas. Su tiempo en algún momento pasamos a jugar con cuatro. Pero el equipo está muy aceitado y muy bien trabajado. Pero si no patieron al arco. No patieron al arco. No nos patieron al arco. No. Nosotros pudimos haber hecho cinco o seis goles. Así que del arbitraje no voy a hablar nunca. Ni cuando pase algo raro ni nada. Así que de mí no van a escuchar nada del arbitraje. Cuando empiece un torneo todos saben que los árbitros se equivocan todos los partidos. A favor, en contra. Y así va a pasar en cualquier lado donde le toque dirigir. Así que ahí me ocupa el funcionamiento del equipo solamente. Y creo que hoy el equipo funcionó muy bien. Las Águilas se preparan ahora para enfrentar a Tijuana. En el que será en un duelo oficial el reencuentro entre el entrenador Antonio Mohamed y los Xolos. Con imágenes de Luis Contreras, Edgar Malagón. En línea con Mediotiempo.com